Hacemos un descanso de esa sauna cada vez que salimos a hacer esas diligencias que comenzamos a sudar rápidamente, pero comenzamos hablando de lo bueno esta mañana sin madruga, esto es lo que va a encontrar, carreteras totalmente despejadas excepto, excepto, siempre hay un lugar donde tenemos algunos accidentes afortunadamente en el Bell Parkway sigue fluyendo bastante bien en ambas direcciones pasando el Vanquick Expressway, así que no hay contratiempo nos vamos directamente hacia Long Island donde en Wheeler Road, en dirección este entre Long Island Expressway y Rapp Road Drive, tenemos un accidente que está impactando el tráfico vehicular en este preciso momento, comenzamos a ver la lentitud a formarse en el Hutchinson River Parkway, dirección norte pasando Wilmot Road se reporta un auto averiado que está impactando esa salida y no olvide que también las reglas de limpieza continúan suspendidas esto va a continuar hasta el 2 de agosto, pero esos parquímetros siguen vigentes más adelante vengo con los vulnerables y eso es lo que queremos temperaturas un poquito más normales, vamos a hablar del tráfico que tenemos actualmente estamos viendo en New Jersey Turnpike pasando, ya que vemos que el tráfico sigue fluyendo bastante bien, nos acercamos un poco más y ya están surgiendo esos accidentes importantes tenemos ya construcciones, reparaciones de emergencia que están impactando la ruta 19 en Nueva Jersey, entre la I-80 y la ruta 46 seguimos con ese cierre en ambas direcciones por esas reparaciones hacia el puente George Washington, nivel superior hacia el Estado Jardín esta vez se reporta un auto averiado que sigue impactando el camino ya comenzamos a ver la lentitud formarse, así que tenga eso en mente cuando salga de casita nos vamos directamente hacia la zona de Mamaronec donde la I-95 dirección sur llegando hacia la salida 16 desde la salida 17, se va a encontrar con dos carriles obstruidos debido a la construcción que tenemos en ese sector, al igual que se tiene que manejar en Long Island tuvimos un choque que sigue impactando Wheeler Road dirección sur entre el Long Island Expressway y Radbro Drive y volvemos hacia ya en el Hutchinson River Parkway donde en dirección norte pasando Wilmot Road tenemos un auto averiado que sigue impactando el camino a esta hora de la mañana, reglas de limpieza suspendidas, parquímetros en vigor